Los guchepos son algo que podemos encontrar en todo Michoacán, pero en pocos lugares los podemos encontrar como los prepara Doña Marta. Ella vende este platillo tradicional en la plaza principal de Jiquilpan. Dos guchepos en un plato con crema y salsa verde hacen de este antojo algo irresistible para quienes pasean por la plaza principal. Pues hay gustos a gustos, yo los hago normales, dulces, hay muchas que los hacen así con menos azúcar, así pues como a la gente le gusta. Llevan para Estados Unidos y a Guadalajara, a México y se llevan docenas así pues. Doña Marta viene de una familia con tradición por preparar los guchepos, pues tienen más de 60 años vendiéndolos en Jiquilpan. Pero Doña Marta no solo vende guchepos, en temporada también vende garbanzos como botana. Botana que es muy apreciada por los jiquilpenses. Ellos empezaban a vender también elotes y guchepos, empezaban a vender los garbanzos, temporada pues hasta que se acaba y luego ya empiezan, ya cuando se acaba el garbanzo siguen los guchepos, y vendía el lote y yo nomás vendo guchepos. Y cuando hay garbanzos, garbanzos. Trabajamos entre todos ahí y nos ayudamos. ¿Y ellos qué hacen? Ellos nos, cuando hay temporada de garbanzos, todos nos ayudamos así desbotando y unos cuidando y otros traen así el garbanzo. Todos los días Doña Marta se levanta a las 6 de la mañana para preparar sus guchepos. Va al molino y después, en su casa, prepara en hojas de elote el platillo que venderá durante el día en la plaza. Nos preparamos, compramos el elote pues y luego ya pues lo rebanan uno y va uno al molino y todo. Y a las 5 a rebanar y se pelan ahora pues, se acomodan ahora los elotes. Informo para Nuestra Visión, Juan Antonio García. ¡Gracias!